Qué bueno, qué placer tenerlos. Mi pregunta, así como trabajaste con Spielberg, te debía ser impresionante todos los días. Así es, un privilegio, un regalo de la vida. El estar al lado, aparte de un genio, de un ícono, un ser humano tan especial como Steven. ¿Qué te pasaba cuando aparecía Spielberg y te daba indicaciones? ¿Por qué se siente eso? ¿Cómo se atraviesa eso? No, imagínate, es como en la música si Beethoven me diera su indicación directamente, o Mozart viniera y me dijera, mira, esto es así. Además, me imagino que fue distinto porque ya tenías algunas referencias musicales con West Side y tenías que sobre eso crear con la nueva idea de Steven. Entonces ha de haber sido también un reto. Con el fantasma de Leonard Bernstein dando vueltas además. Pero creo que, a ver, creo que es un cúmulo de buena energía, de buena referencia, porque además, sí, me acompañó toda la vida West Side Story desde que estoy niño, el mambo, todas las danzas sinfónicas. Pero aparte el musical, y estaba también, pues, estaban todos. Estaba Steven Sondheim también allí presente, estaban todos. O sea, qué de manera. Robbins haciendo la coreografía. Bueno, imagínate. Qué locura. Un privilegio. Qué gran sueño. Justo estaba viendo, Gustavo, que vas a estar con varios artistas latinos en estas próximas semanas, que también eso es emocionante. Una de las cosas que pasan aquí en Los Ángeles, que se va cruzando toda la industria. Así es, bueno, eso es algo que es importante para nosotros como la Filarmónica de Los Ángeles, estando aquí en este sitio que abraza tantas culturas. Y entonces, no solamente la música clásica aislada, sino arropando todos los géneros e interactuando de la mejor manera. Ricky Martin, con... Bueno, imagínate, con tanto, con Juan Luis Guerra, con Rubén Bláez, con todo ello. Qué sueño. Qué buenos años. Disfruten su noche. Muchas felicidades.